El ritmo se lleva en la sangre y esta pareja de cubanos ha demostrado todo el sabor de la isla caribeña. Jaime y René, cubanos radicados en Barcelona, se han coronado como los campeones en la categoría de parejas del primer campeonato nacional de ritmos urbanos Habana 7 Cultura que se ha celebrado en Madrid. El evento, celebrado en una corrala ambientada como un típico patio cubano, premió también en las categorías de grupos e individuales, en un evento en el que la coordinación con penetración y las dotes interpretativas fueron fundamentales para la decisión final de los jueces.